¡Suscríbete al canal! Y también nos hicimos nuestro ejército de hombres que controlamos con la mente para abrir una pedazo de puerta que necesitaba a 20 tíos para abrirla. Lo conseguimos y lo dejamos justo ahí cuando se abrió esa puerta en una zona en la que parece que hay mucho viento, golpes de viento que nos pueden destrozar, si no la recuerdo mal. Y había puzzles codidillos ahí. Así que nada, nos vamos ya para esa zona y a ver qué tal se nos da hoy Inside. ¡Vamos allá! Vale, pues lo dejamos justo aquí. Adiós amigos, nos veremos pronto. No creo que nos van a seguir. Y nos metemos en una nueva zona en la que me parece eso, que ya te digo, que había golpes de sonido que te destrozan. Mira, el casco ya para nada, adiós. Y habrá que ir jugando con eso, eh. Creo que era como que en plan de que hemos de evitar que nos pille cuando da el golpe de viento o de sonido. Porque si no... Nos revienta. Vale, pero el problema es que me da tiempo de llegar. ¡Buah! Vale, al siguiente habrá que apretar la palanca, eh. ¡Ay, Dios! Vale, que tenía que llevar la otra, eh. Bien. ¡Buah! Es que está muy guapo, eh, tío. Bien, salvados aquí, de momento. Vale, aquí hay unas escaleras, ¿verdad, tío? Esta zona me acuerdo que me costó un montón. Porque tienes que hacer como que esto te acompañe... Ir al ritmo de esto, ya verás. Es que... A ver... No llego, eh. Es todo como un... A ver... Vale, aquí me salvo, eh. Vale, ahora tengo que jugar cuando... Es que no me acuerdo aquí, eh. Vale, aquí, a ver. Vale. ¡Hostia! ¿Y ahora qué? ¡Buah! No me ha dado. ¿Lo he conseguido? Buah, de locos. Esta zona me acuerdo que me costó un huevo cuando lo hice en su momento. Que me haya pasado eso a la primera, me acuerdo que me costó un huevo. Vale, pero aquí parece que también hay... Tendremos que ir siguiendo esto, ¿no? Uh. Buah. Hostia. A ver. Pero esto se va a mover o no? Vale. Esto creo que... Claro, el problema es... Claro. Tengo que pasarlo con las barras. En las barras no se mueve, pero fuera sí, claro. Tengo que evitar... Ese tramo. Creo que sé cómo tengo que hacerlo, ¿eh? O sea, tendría que dejarla un poquito al medio y luego volver para atrás, quizá. Es que no sé. A ver, así. ¿Aguanta? Es que no lo sé, tío. Vale, sí. Aguanto, aguanto. Madre de Dios. Qué locura, tío. A ver, ahora. No. Va. Va. Buah. No, me he equivocado. Hostia, vaya trinchada me ha pegado. Se ha caído hasta la sangre ahí. Vale, tengo que saltar en el momento justo, ¿eh? Hostia, pero no me hagáis eso, hombre. Bien. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Muy, muy rápido. Mucho más rápido de lo que recordaba de que lo hice. Cada vez que jugué a este juego. Hoy pensé que era un puto perroso al final. Estaba ahí en plan, en modo ataque. No, no, vale, vale. Pues no sé si hemos pasado en la zona del aire. A ver. Pues sí. Parece que lo hemos superado. Vamos a subir un poquito el volumen del juego otra vez. Lo había bajado un poco porque aquí sí que había bastante ruido. Pero ahora ya lo tenemos bien otra vez. A ver dónde vamos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Buah. ¡Hala! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal! No puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. Sube. ¡Buah! ¡Buah! Pues a lo mejor no me he librado de la amiga, ¿eh? Porque aquí vuelve a haber agua. ¡Hostia! ¿Habrá algo ahí? Curiosidad, ¿eh? Nada, esto es una locura. No, 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 no. Vámonos. Vale. Ahora hemos de pillar este, ¿eh? ¿Y algo más? No. Gracias. Hostia, vale. ¿Hay algo aquí? Vale. A ver. Yo imagino que hay que saltar justo a tiempo, ¿eh? Vale. Bien. Hostia, cuidado, ¿eh? Una puerta medio abierta. Nunca es buena señal, ¿eh? No, el agua no, tío. No nos gusta el agua. Hostia, aquí hay que jugar ya con dos plataformas de estas, ¿no? A ver. Hola, mírala. Ahí está, tío. Qué mal rollo. Vale. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Sí. Vale, 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 vale. A ver, ¿eh? Activo esta. Activo esta. ¡No! Bien. Eso es lo que yo quería hacer. Ok. Vale, genial. Y ahora con esta me voy ahí. Vale. Y esta en teoría la me ha de llevar a la salida ya, ¿no? ¿Cómo? No me jorobes. No me jorobes. A ver. Qué putada, tío. Eso sí que me jode. Me había quedado súper guapo. Me va a fastidiar en el último momento. Ahora sí, ¿ves? Es que no había ningún misterio, realmente. Lo que no quiero es que... No quiero caer ahí al agua con eso, tío. No me digas que no tengo más remedio que tirarme así ya. Bah, estoy jodido. Pues nada. Ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Supongo. Buah. Buah, chaval. Vale, ahora sí me impulso un poco. Yo pensaba que me había librado, tío. No me acordaba que también volvía a estar ahí. Claro, supongo que tenía que hacer esto para que me diera... Posibilidad de llegar. Buah. Buah, chaval. Buah. 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 A ver, ¿y aquí qué? ¿Qué quieren que haga ahí? ¿Que salte? ¿Súper carrerilla o qué? Me pilla. ¡Ay! Muérete, asquerosa. ¡Ay! ¿Qué rollo? ¡Ay! A ver. Ahora tiene que bajar, ¿eh? Voy a engañarla. No llego ya. Ahora sí que no llego, no llego, no llego, no llego. ¡Ay, Dios! Joder. Esta zona... Ahora me voy acordando, ¿eh? Esto ya verás tú. ¡Ay! Yo creo que esto era para que me siguiera. Yo creo que esto era para que me siguiera. Ves, ya viene. Y aquí creo que, con esto, cogía un poquito de ventaja, se hacía eso. Y así no me puede pillar. Dime que no me pillas. Dime que no me pillas. ¡Bien! Subir, hay que subir, que me muero. ¡Oh! Vale, era eso. Sí, sí, me acordaba. Porque esto de la cadena también me costó lo suyo. Era hacer que justo en ese momento fuera como a pillarme. Pero que no pudiera. Vale, 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 vale. La lástima es que me estoy dejando coleccionables, pero bueno, es igual. Importante es que, con un poco de suerte, a esa tía la voy perdiendo de vista pronto. ¡Guau! Aquí hay un cable de esos. Hay un cable de esos, ¿eh? Amarillos. Oh, oh, esta música es la de la tía esta. Además, misterio abriendo... ¡La madre que lo parió! No te creo otra vez, no, hombre. Pensaba que se había terminado, pero no. Y aquí, ¿qué quieren que haga ahora? ¡Bah! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ir rápido o qué? ¿Engañarla, no? ¿O qué? ¿O otra vez? Es que no sé, tío, no sé qué hacer. Es que me cago en la mierda del bicho este. No me acordaba, tío, que era tan porculero. ¿Le puedo dar? No sé si tiene un tiempo eso, ¿eh? Voy a hacerlo otra vez así. Es que me da miedo, ¿eh? Si está ahí... ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, cabrón! ¿Está abierto ya eso? Va, está... ¡Que no llego! ¡Ah, claro! ¡Hostia, ya se lo veo! El problema es que ahora está abierto. ¿Lo he dejado abierto? Es que ahora no sé si estará el botón abierto. Tengo que cerrar el botón. Tengo que hacerlo todo otra vez, tío. ¡Qué ascazo! Vale, no hacía falta que me escondiera la primera vez. Ahora sí que le tengo que enredar así. Y apretar el botón cuando vaya viniendo. Creo, ¿eh? Va, ven. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos, amigo? ¿Vamos? 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 ¡Buah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué alivio, tío! Va, por favor, que ya se vaya de aquí. ¡Qué pesadilla, tío! Ah, espera. Ya estará, ¿no? Dime que ya está esa tía. Apestosa. Creo que no. Si está esto aquí... Mal asunto. Eso sí es a la oscuridad y no tiene buena pinta, ¿eh? A ver... No. No me jodas. O sea, todo lo que hemos hecho para que me acabe pillando... ¿Me puedo resistir? Ah, sí, 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 espérate. No estoy muerto. Bueno, ¿estoy muerto? O es cinemática, espera, ¿eh? Lo dejo para que lo veáis bien. Creo que esto era cinemática. Ha muerto. Pero... O sea, al final realmente es como que creo... Ahora, ¿ves? Por eso es bueno volver a jugar. No lo entendí en su momento. Creo que en ningún momento... A lo mejor nos quería matar, ¿no? A lo mejor quería ayudarnos o algo. Porque fíjate, es como que... Nos lleva con ella... Pero no estamos muertos. Vale la pena quitar mi careto para que lo veáis bien esto. Para que veáis esta joya de juego. O sea, el problema es que ahora... Ah, mira, me ha dejado algo para... Me ha dejado un enchufe aquí puesto o algo, ¿no? Y sigo cayendo, ¿eh? Lo pesecilio del ma... Me quieren comer. Me quieren comer. Me está comiendo, amigo. No hago nada. Estoy dandole a los motores, pero no hace nada, ¿eh? A ver. Estamos... Llegando a una gran luz. ¡Eh! 200 VHS. Cuidado. Muchas personas no saben ni lo que es eso ya. ¿Qué es eso? Hay una cámara observándonos, ¿no? Algo con cable. Vale. Dime que no me muero ya, ¿eh? Creo que ya... Creo que ahora no nos podemos ni ahogar ya. Mira lo que te digo. Vuelvo. Vale, ya no nos ahogamos, gente. Mira los peces. Cómo me siguen, ¿eh? Ya no morimos. ¡Hala! Y esto es como... Unos laboratorios subterráneos. A ver. Qué bueno, ¿eh? Es poder ya tener el poder de la nadación. Vale, aquí no hay nada. Pero fijaros... Que son como unos super... O edificio esto, ¿eh? De aquí. Pero ya no me ahogo. O sea, que al final no era mala esa. Lo que nos ha dado es el poder de poder. Nadar también nosotros. Me encanta cómo me siguen los peces. De verdad, qué bonito. Bajo el mar. Bajo el mar. Mira, aquí hay... Ah, aquí hay un colección Eiboh. Ah, un lava de estar. Sí, pero no sé pillarlo. Sí, pero no sé pillarlo. A ver, subimos. ¡Ey, mira! ¡Qué bien! Vale, pues estaba debajo, ¿eh? Eso es como un gran laboratorio. Mira, aquí tenían más experimentos. De gente. Qué chulo, tío. Pasa que me jode que... Ya había eso y ahora no puedo pillarlo. Módulo 3 otra vez, ¿eh? Había un cable de esos, tío. Pero bueno. A ver. En teoría era por aquí. Había un cable de esos... Había un cable de esos... Lo he movido, ¿no? Ah, esto. Aquí estará el coleccionable, yo creo. Que lo había visto en el otro lado. Perfecto, pues vamos a por él, ¿no? Tiene pinta, tiene pinta que es uno de los coleccionables. Se hace perder un poco de tiempo, pero bueno. Mereció la pena. Lo mejor de todo, ¿sabes qué? Es que ya no me sigue la tía esa. Era muy cansina, de verdad. Respirando hondo. O sea, lo de los coleccionables, entiendo que en todos lados, que ya os digo, que seguro me he dejado alguno, pero que siempre se ven los cables. O sea, que te dicen por dónde... Puedes intuir por dónde están. Pero, bueno, no pasa nada. No los tendré todos, supongo, pero... Pero, bueno, no pasa nada. Y aquí sigo, ¿eh? Soy Aquaman ahora mismo. Me siguen todos los peces. Soy Aquaman. Vale. Supongo que vamos a ir por aquí. ¿No? Ah, mira. Oh, oh. Cuidado. ¿Se cierra y se abre? Sí. Vale. Esperaré a que se vuelva a abrir. Ah, es que tampoco puedo nadar. Es que no me deja. Ahora sí. Vale, hay que agarrarse aquí. Esta es con el verdad. Ya me acuerdo. Cuando... Porque va a soplar el viento ese. Buah. Y luego... Cuando para... Y rápido al siguiente, ¿vale? Ah, qué asco. Ajá. Pues mira, no se me había ocurrido... La intención era ir por ahí, ¿eh? Pensaba que tenía que seguir los ventiladores, pero... Bueno. No pasa nada. Me sirve. A lo mejor también es... No es el... También el principal. Es que no lo sé. Solo sé que parece que estamos ya en otra zona nueva. Uy. Hostia, la luz. Casi me da. No me he fijado, pero es verdad que esta luz... Entiendo que no nos puede ver. Vaya. A ver. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah... Hay que jugar con ella para poder subir. Vale, vale, ok. Hay que ir... Vale, perfecto. Ah, no. Ah. Buah. Aún está muy para allí. Bien. Vale. Cuidado. Ahora puedo mover un poco. Espero que sí, ¿no? Uy, cuidado. No, no, no. Esto ya está muy justo aquí. Vamos de ir. Ay. Cuidado. Cuidado. Vale. Yo creo que aquí es suficiente, ¿eh? Sí, porque... Claro, el tiempo que tengo es subirme a ella. A la plataforma. Ok. Bien. Oh. Hostia, aquí hay que caer al agujero, ¿eh? Seguro de contenedores. ¿Vamos? ¿Hay peces o algo? Ah, caí bien. Vale, como... Y como ya no me ahogo... Me la pela. No sé dónde tengo que ir, ¿eh? ¿Habrá alguna compuerta o algo? Qué chulo, tío. Es que es increíble. Qué maravilla de juego. Pues en algún lado habrá de eso. ¿Alguna salida? Ah, bueno, la salida. Claro, por aquí. Sí, claro. Está bien. Y habrá una salida. Pues sí, por arriba. Hostia, tío. Ya me acuerdo también de esto. Bah. Ay. Mierda, me he dado cuenta que estaba cayendo. Que no creo que pase nada, ¿eh? Pero bueno. A ver. Ah, mira que hay por aquí. Algo habrá, ¿eh? Algo será. Algo habrá. Ah, anda. No te creo, loco. Es otra salida de donde, por donde hoy hemos venido, ¿no? Vamos a liberar los peces. Venid, peces. Aquí. Seguidme. No me siguen. Bueno. Nada. Vamos a ver qué hace ese botón. Saltando voy. Saltando voy. Saltando vengo. Por el camino. Vale. Básicamente lo que hace es cerrarlo. Muy bien. Y aquí, ¿qué? Y aquí hay otro. Vale. Vale, vale, vale. Ya verás. Ya verás tú. Tengo que hacer que esto venga. Toma ya. Sí señor. Sí señor. Muy bien. Vale. Y ahora esto. Entiendo yo. Ah, esto lo tenemos que poner aquí inclinado. Para que se vaya para allí. A ver. Toma ya. Sí señor. Es que aún me acuerdo de cosillas, ¿eh? Vale. Y aquí la he cagado. Ahora lo entiendo. Esto lo que tengo que hacer es que ahora se abra. Voy a ponerlo justo aquí. Y cuando suba. Cierro ya. Ah, no. Que yo. Claro. Bien. Claro, claro. Claro, claro, claro. Ya lo dejo ahí. Por eso era esa puerta. Que es que tampoco entendía. Digo. Vale. He abierto la puerta a ese tanque de agua. Pero para qué. Si no hay nada. No es para poder salir por aquí. Claro, claro, claro. No hay nada aquí en serio. Para poder salir por aquí. Y así ya tener eso cerrado. Vale, ok. Pues ya lo entendí. Muchas gracias. Juego. Qué bien, qué bien. Qué maravilla. Qué fantasía de juego, tío. A ver. Ahora hemos de averiguar. Ah, es que aquí hay otro. Claro, es que aquí hay otro. Supongo que a lo mejor tenemos que hacer lo mismo de la otra vez. Tenemos que ir al otro lado. Voy a mirar si hay algo aquí. Que es que tampoco lo he mirado. Tenemos que ponernos en modo al revés, creo. Yo no veo nada aquí. Ha ido para nada. Genial. Vale, entonces tenemos que hacer un poco la técnica de antes. De poner. Es que no lo. De poner uno primero que suba para arriba y luego el otro. Es que no lo sé. A ver. Ah, vale. Entiendo. Sí. Tengo que hacer algo así. Pero un poco antes, ¿no? Bien. Olé. Toma ya, tío. Mira, mira, mira. Qué fantasía. Está en boca. Está al revés. Es que es una idea de hoy este juego, ¿eh? No recuerdo muy bien la historia exactamente de qué va. Miraré de buscarla y os contaré un poco. Hostia, mira este. Está súper guau. Están hechos polvo, tío. Los experimentos que hacían con esta pobre gente, ¿no? A ver, espérate, que estoy ahora... Ah, hay una puerta ahí. Espérate. ¿Es esta la que...? Ah, a lo mejor ahora... Quito el tapón, ¿no? A ver si hay algo más. Mejor hay otro, ¿eh? Ah, hay otra, hay otra. Creo que hay otro aquí. Ah, amigo. Toma ya. Tío, tío, tío. Pero qué bien se ve esto, loco. A ver... ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? Esto parece ya una parte que funciona más funcional, ¿no? Del laboratorio, ya no tan hecha polvo. Voy a mirar aquí primero. Ostrás, mira lo que hay aquí. Está lleno de amiguetes. Esto lo necesito. Pues es una caja, pero... Pues parece que sí, que la necesito, ¿eh? He ido sin más, ¿eh? De verdad que no... Que no me acuerdo de nada de esto. Hostia. ¡Hala, mira! ¡Hala! Se los iban como si fueran ganado, tío. Me escondo, ¿no? Mejor. Digo yo. O sea, directamente. Hay una parte de los humanos... Que han esclavizado a otra, ¿no? O algo así. No, no, me tapo para que no me vean, claro. Aunque, a ver... También te digo... Que no creo que... No les veo yo como para hacerme mucho daño, ¿eh? Pero bueno. En plan de que no podrán. No podrían contra nosotros. Pero bueno. Yo me llevo la caja. Que es mía, que me la he encontrado. Ah, vale. Mira si era sencillo para que era. Claro, si no... A ver... Y ahora esto... Creo que va... A ver... Buscar el equilibrio... Ah, mira. Y esta puerta ahí se cierra. Esto es lo que yo quería. Vale, entiendo que ahora... ¿Puedo llevarme esta caja aquí? No. Sí, sí, sí. Perfecto. Claro, pero bueno. Tampoco sé para quién la quiero. Ah, no, claro. No tengo ni idea. La verdad es que no. Déjame ver. Hmm. Claro, pero ahora está... Demasi... Ah, no. Claro. Ya sé. Claro, no llego. Vale, vale. Creo que lo entiendo, eh. Espérate. Joder, pero a ver. Escúchame una cosa. Tengo que hacer que esto vaya aquí. Vale. Lo pondremos. Vale, creo que lo pondré aquí. Y si ahora... Hago lo del agua, pero no tanto, y me subo luego ahí... A ver, más o menos... Debería hacer... Que primero que caiga. Y ahora... Para que no baje la puerta... Aquí... Y yo creo que ahora desde aquí, ahí salto y llego. A ver... Bien. Vale, era eso, eh. Este tenía un poco más de... De truquillo, pero bien. Vale. Y aquí ya vuelve a haber sonido, porque estamos como en un vacío, ¿no? Vamos a mirar lo que hay aquí. No sé... ¿Dónde estoy? ¿Para abajo? Claro, ya la volveremos a caer, creo, ¿eh? Es probable, ¿eh? No. Ah, míralos. Estamos viendo. ¡Oh! Mierda. Que no me podían ver, ¿no? Vale, 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 perdón. Espero a que se vayan. Están como comprobándolo, ¿no? Que alguno ha fallado. Ha fallado ese, por ejemplo. Tengo que esperar a que cierren la puerta. Vale. Y ahora cuando cierren ya... Sí, ya puedo caer. Venga. A la gracias. Muy bien. Seguimos. Vale, aquí también hay un juego de agua, ¿eh? A ver qué hay que hacer. Hostia, tengo que tocar este botón. Pero para eso tengo que llegar ahí. Tengo que tocar ese botón. Vale. ¿Cómo llego ahí? Vamos a mirar. Vamos a mirar. A ver. Mejor puedo entrar ahora. Ah, mira, aquí hay algo. Espérate. ¿Hemos cambiado el agua? Ah, vale. Ok. Genial. Hostia, pero fijaros que ahora... Ah, pero ahora ya me siguen sin más. Qué bueno. Ya me siguen, ¿eh? Vale, vale, vale. Ah, y a lo mejor ahora te voy a hacer que me empujen allí para darle ese botón. Ok. Ostras, qué fuerte. Pues entonces la chica esa nos ha dado como unos poderes, ¿eh? O a lo mejor es que nos ha convertido en uno de ellos ya. Como, no sé. No llegan. Ah, pues no llego. No llego, tío. Anda, qué bueno. A ver. Ah, espérate. Voy a poner una cosa. Claro, el problema es que ahora... No, pero puedo ahora hacer que vuelva a bajar el nivel del agua. Vale, ya lo tengo, creo. Yo qué sé, lo tengo que hacer. Tengo que hacer otra vez que baje ese nivel con la palanca. Y desde ahí daré al botón. Creo, ¿eh? Vale, aquí sí que me han de empujar para tirar otra vez la palanca abajo. Un poco más aquí. Un poco más aquí. Venga, todos. Vale, genial. Y ahora... Esto se quedará aquí. Vale. No, tampoco. Espera, 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 espera. Aquí. Aquí. Aquí es donde tengo que hacerlo. Aquí arriba. Aquí. Vale. Ahora. Ahí estamos. Perfecto. Mira cómo me siguen. Y ahora tengo que afinar y caer bien en el botón. Porque cuando caiga, darle. Justo allí. Aquí está. Lo que pasa es que cuesta ver cuándo empezaré a caer. Vale, sí. Pero sí que se ve una gota. Bien. Genial. Ostras. Esto es la... Esto ya es un ejército absoluto, ¿eh? Muy bien, muy bien. Síganme, síganme, por favor. Hostia. Pues aquí. Ahí va. Se han caído, tío. Se han caído. Mira cómo se van todos. ¡Cobardes! No huyan. Y hay una cuerda, ¿eh? Claro, el problema es que ahora se han caído. ¡Ah, qué bueno! Me han salvado ellos. Vale. Vamos a ver. Muy bien. Hostia, aquí hay sangre, ¿no? Ay, míralos. Eh, qué bueno. Toma ya. Están viniendo por aquí. Por aquí caerán, ¿eh? ¿No? A ver. ¿Qué pasa aquí? Mierda, se cierra. A ver, tendré que hacer algo que ellos puedan avanzar, ¿eh? A algún lado, ¿no? Pueden avanzar por aquí ellos, ¿no? Hostia, tengo que hacer que vengan o algo. Pero, ¿cómo? Vale, ya está. Sí, sí, claro. Ahora ya lo entiendo, creo. Tengo que hacer que se caigan otra vez. Claro, claro. Que vengan y se caigan por ahí. No hay otra. Perfecto. ¿Por aquí se pueden caer? ¿Están todos? Vale, y luego estos me ayudarán a abrir la puerta abajo. Vale, pero antes había una cuerda que quiero subir. He visto que había una cuerda aquí. Antes de darle al botón. Ahí está. Ahí. Vale, es para otro coleccionable, ¿no? Creo que sí. Hola. Ah, pero. Hostia, pero está aquí. No puedo llegar. No puedo llegar. Hostia. Qué mamones. No puedo llegar. Tendría que llegar con ellos. Pero no llegaré con ellos, claro. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Mira, es igual. Vámonos. Es igual, es igual. Porque no sé cómo hacerlo, la verdad. Solo podría hacerlo si subiéramos ahí. Al tejado de... Al tejado de... Al techo. Es igual, no pasa nada. Que me ayuden. ¡Ay! Espérate. ¿Aquí qué hay? ¿Me pueden llevar ahí? Ah, no, no. Tiene unas cuerdas ahí, no sabía. Vale, venga. Vamos a abrirlo todos. Venga, seguimos. Toma ya. ¡Ojo! Mira, por ahí se escapa la peña ya, ¿eh? Nos están persiguiendo, ¿no? Necesito que me ayuden, amigos. Gracias, chicos. Siempre os recordaré. Lo siento, amigos. Adiós. Sabe mal, tío. Dejadme... Dejarlos ahí, ¿eh? Te lo... Hostia, me sabe muy mal. Pero cada vez estamos más metidos en los laboratorios, ¿eh? Aquí se va a liar ya. Mira, me han colgado. Han salido corriendo. Yo creo que es como que... Saben que estamos llegando, ¿eh? Es un poco como Carrion en el fondo. Estamos logrando sortearlo todo. Ay, lástima ese coleccionable, ¿eh? Se me ha quedado ahí. Hostia, mira. No había ni el dato aquí ya. ¡Eh! Son pruebas. Otro que... Intenta seguirme. Ah, no. Pero esto es peña de verdad, ¿no? ¡Eh! Mira, mira. ¿Qué pasa, loco? ¡Ven! ¡Que te voy así! ¡Ah! Mira, aquí se puede subir. Aquí se puede subir, ¿no? A ver. ¡Que miran! ¡Que bush! O creo que lo vamos a liar. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y para qué me ha servido esto? A ver, que miran. ¡Holi! Está flipando, ¿no? No se ve nada. No se ve, mira. Ah, pero yo creo que ha de ser por aquí. Pero, ¿qué he de hacer aquí? A ver. ¡Ah! La luz. Subir por la luz. Vale, vale, vale. Bien. ¡Ay, Dios! Están todos mirando, ¿no? Vamos, vamos. Vamos. Seguimos avanzando. Venga, va. Está muy un tanque aquí, ¿no? También otro de esos de agua. Buah. Tengo que caer ahí, creo, ¿eh? Ay. ¿Puedo desmoverlo? Vale, pero no... Vale, pero no... Es para bajar aquí, yo creo, ¿eh? Ok. Bien. Pensaba que me puede disparar o algo ahí. Estamos llegando al tanque, ¿eh? A ver. Vale. A ver, esto... Vamos a ver si me acuerdo yo qué se hacía aquí. Hemos parado los generadores. Tres... Uno. Dos. ¿Y ahora qué? ¿Esto? Vale, ahora tendríamos que volver a... Yo creo que volver a abrirlo, ¿eh? O algo. Para poder subir rápido. Antes de que se active... Ahí está. Me dejo ir, ¿no? Se lió. ¡Oli! Están mirando, ¿eh? Ostras, era esto, ¿verdad? Sí que es como Carrion, ya me acuerdo. Hay que quitarle esto, ¿no? Uno. Es un conglomerado de todos ellos, ¿eh? Vamos a hacer de Carrion. ¡Holo! Pensaba que aún tenía que quitar el otro. Nada, ya está. Vámonos. ¡Buah! Ostras, ostras, ahora me acuerdo, tío. Esto yo no... ¡Buah! Es que es brutal. ¡Díralo! Solo podemos ir para un lado, ¿eh? Creo. Ahí, ahí, empuja. ¡Adiós, amigos! Se acabó la tontería, tío. Hay que buscar una salida, ¿no? Es como que a esta masa solo le faltaba el cerebro para funcionar, ¿no? ¡Ah! ¡No! 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 ¿Dónde están nuestros amigos? Venga, ven. Venir por aquí. O sea, es vuelta atrás, la salida. Amigo, me han de ayudar, ¿no? Mira, me ayudan, me ayudan. Qué bueno. Gracias, amiguetes. Anda. Amigo. No puedo ir a por eso. Que están planificando como un mundo nuevo, ¿no? He de buscar algo, creo, para subir ahí. A ver. Puedo buscar otra salida, vaya. Ah, mira, no. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí, subid. Venga. Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Surprise, vamos para atrás primero. Están flipando. Ya ves, sí, que aquí hay gente, ¿no? Que nos quiere ver. Ah, mira, sí, sí, aquí está el jefe. Vengo a presentar mi dimisión. ¡Adiós! Dimisión aceptada. Vale, por aquí se puede ir, creo. Por aquí no, ¿no? Ah. Mira, aquí hay una cosa. Vale. No puedo. ¿Puedo entrar aquí? No. Vale, hemos de apretar este botón o algo, supongo. Olo, ¿no? Hola, cómo ha quedado, ¿eh? Amigo, el palo. Ahí estamos. Buah, espérate. Esto va a ser difícil, ¿eh? Te digo yo, ¿eh? Ay. Eh. Sí, ahora, perros. Venga, venita a mí ahora. Reventamos, chavales. Vale, no. No van a nada, ¿no? Estos perros. Tengo que buscar la manera. No, claro, no llego así. Tengo que ser... Tiene que ser... A ver, si pongo el palo ahí. No sé, a lo mejor si pongo el palo directamente, ya va. Ay. Claro. Ya está. Adiós, perros de mierder. Ala. Adiós. Ostras. Ah, eso duele, ¿eh? Que me abras. Ábreme, venga. Me va a abrir, ¿o no? Vale, que tengo que esperarme. Ah, me deja salir. Gracias, chaval. Me están dando una salida, ¿no? Otra vez. A ver, ¿qué tenía que hacer aquí? Sí, me acuerdo. Hostia. Esto me acuerdo. Creo que teníamos que... Que quemar algo, tío. Algo así, ¿eh? Amigo, ahí hay una... Ahí hay una... Una cosa que hay que activar, ¿no? A ver. ¿Y aquí hay algo? Nada, me llevo la caja, ¿no? Esto es inflamable. Primero yo creo que tenemos que activar eso. Esto de aquí. A ver. Bien. Ah, sí, 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 sí. Ya me acuerdo, tío. Creo que ya me acuerdo. Este trozo es bueno, ¿eh? Vale. Correcto. Tenemos que... Claro, al revés. Desde allí, con la caja... Tenemos que llevarlo al otro lado inflamable para que reviente todo, yo creo. Vale, vale, vale. Ok, ya me acuerdo ahora. El único problema es que la caja esa... Claro. Esto... Creo que, si no me equivoco... Cuando la incendiemos... Va a activar este agua. Y si se apaga, pues... Otra vez a empezar. Vale. Ahora hay que ir con cuidado con... Porque hay que lanzarla, ¿no? ¿Ves? Si me inclino un poco así... Bien. Están flipando esos de arriba, ¿eh? ¡Carré! ¡Oh, tío! ¡Qué rabia! Es que es jodido, ¿eh? Este trocito. Venga, otra vez. A encenderlo. Espérate que me quemo. A ver. Ahí, ahí, ahí. ¡Uy! A ver. Ahora lo tengo, ¿eh? Bien. Perfecto. La vamos a liar pardísima ahora. Esto está flipando ya, los de ahí. ¡No lo haga Antonio! Lo vamos a hacer. Bueno, amigos. Hasta aquí llegamos, creo, ¿eh? ¡Adiós! Vea, que hay algo. Toma ya. Mira que bien. ¿Que hay que llegar aquí arriba? A ver. Ahí, ahí. Uno más, ¿eh? Yo creo. ¡Toma ya! ¡Qué bueno, tío! Es como estar volviendo a jugar a Carrion. ¡Qué grande! Y ahora esto supongo que... Me lo llevo ahí. A ver. No, pero por aquí. Vamos allá. Ahora este vídeo va a durar un poquito más. Pero, total, creo que es que ya está el juego. Entonces, si no, quedaría un vídeo muy corto. Prefiero hacerlo ya también de tres, como limbo. Y ya está. También me ayuda mucho el que este me acordaba más, ¿no? Aún no estamos de otras maneras. A ver. Me llevo aquí. A ver qué pasa, ¿vale? Ah, vale. Creo que me tendrán... Tengo que hacer que me ayuden ellos. A ver. ¡Qué buena! ¿A toda la primera? No me lo creo. ¡Hala! Ah, vale. Ok, tendría que estar más cerca de la puerta yo. Venga, otra vez, amigo. Ayúdame. Gracias. Bien. Vale. Hemos pasado, ¿eh? ¿Y aquí qué? Quieren... Quieren que nos vayamos, ¿no? Era una trampa, lo tenía claro. Era la manera de echarnos. Porque, claro, ya no les quedaba más remedio que hacer eso. Estaba claro. Aquí hay como algo. ¿Puedo romperlo? Aquí hay como algo. Sí. Vale, al menos así tenemos luz. Y vemos dónde estamos. Porque es que si no... No voy a ver nada. Vale. Y la reja, ¿no? Venga. Bien. Muy bien. Estamos en el agüita. Vamos para arriba, ¿no? Supongo que a la luz. Sigue la luz. Sigue la luz. Aquí quito la cámara. Ah, no. Todavía no se ha acabado. Pensaba que... O sí, ¿eh? Hemos de estar a punto de salir, ¿eh? Este bicho no salta, ¿eh? Lo único que hace es... Tomar por culo. Vale. Imagino que esto... A golpes ya, ¿no? Se acabó. Ahora sí. Libres. Aquí estamos. Se acabó. Eso era todo, creo. La libertad. A ver si pasa algo. Voy dando, ¿eh? Ya va tirando para atrás. La cámara. Yo creo que ya no podemos hacer nada, ¿eh? Y aquí acaba. Sí, señor. Aquí acaba. Pues nada, lo tenemos. Final de Insight. Bueno, pues otra vez. En tres horitas lo hemos superado. En tres horitas, perdón. En tres capítulos. Pero bueno, sí, más o menos, ¿eh? Una poco... No llega ni a tres horas. Pensad que era un poquito más largo. El otro, pero sí que es cierto que también iba muy guiado ya. En este y tenía muy claro hacia dónde teníamos que ir. Así que... Que nada, la verdad es que muy, muy chulo. Voy a mirar un poco. Estaba mirando el significado un poco de este final. Y pone, ¿no? Casi al final del juego llegamos a una habitación con una especie de cebo donde nos encapsulan otra vez en una recámara igual. Sin embargo, la masa no se rinde y logra escapar de ahí. Finalmente logramos derribar un muro y salimos de las instalaciones. Y al final acabamos en un tipo de playa mientras una luz nos ilumina y la masa piensa que ya es libre. Pero no lo está. Si nos fijamos bien, la luz emitida sobre nosotros parece muy artificial. ¿Ah? Y sí lo es. En uno de nuestros momentos de caos en las instalaciones, caemos en un tipo de diagrama donde se ve el mismo paisaje que se ve en el final del juego. ¡Ostras! Lo que nos confirma que todo lo que pasó en las instalaciones estaba planeado. Bueno, puede que en un grupo pequeño de científicos se diera cuenta de lo que estaba pasando con la masa y que iba a escapar por el niño que controlamos. O mejor dicho, que la masa controla. O sea, el niño llega a ella controlado a través de la masa. No son, creemos nosotros que controlamos a todos y que va, es la masa la que nos ha estado controlando todo el tiempo. Pero los científicos tenían previsto que esto iba a pasar y es como todo un plan para poder salir de ahí. Pues nada, he visto el juego, terminado, juegazo. Así que nada, vamos a seguir con juegos del estilo porque además ya estamos en octubre y se acerca Halloween. Así que vamos a jugar a un tipo de juego también del estilo. Me apetece jugarlos. Y solo os digo que son como pequeñas pesadillas. Lo dejamos ahí. Así que nada, nos vemos muy pronto y adiós. Chau. 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 Chau.